En el marco de la conmemoración del Día de la Abogacía, representantes del 28º Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como los invitados de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Asociación Internacional de Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo, resaltaron las aportaciones y funciones de las y los abogados en la aplicación de la justicia, así como su impacto en la sociedad. Asimismo, se pronunciaron en defensa y respeto a la división de poderes y contra la iniciativa al Poder Judicial que propone modificaciones relacionadas con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como reducir el número de integrantes para pasar de 11 a 9, recortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años, eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente. Para Coracid Noticias, Edith López.